En el barrio Unachi Pucará se está realizando una gran obra, es el alcantarillado de la vía principal, obra que favorecerá a todos los moradores del sector. 246 mil dólares sería el presupuesto invertido en los tres barrios del Chaupi, que son Unachi, Pucará y San Manuel. Bueno, muchas gracias por la apertura que nos dan, estamos con la vicepresidenta del barrio Unachi, la señora Teresa Rivera. Esto para nosotros es muy fundamental, estas obras han sido muy rezagadas de periodos anteriores y gracias a la apertura con el señor alcalde, con la empresa de agua potable del Cantón Mejía, ya se están ejecutando estas obras, que estas obras son la base fundamental para que ya no nos emitan reportes de pobreza, que ya no nos vean como la última rueda del coche. La parroquia del Chaupi va a tener y va a contar, por lo menos en este periodo, con los servicios básicos que se merece nuestra gente. Eso es. Bueno, ahora sabemos que son dos barrios, ¿no? Tres. Cuatro o tres. Cométenos cuáles son los barrios que se están privilegiando con este alcantarillado. Sí, dos barrios que ya están en ejecución, como usted sabe, se vio desde la Panamericana, de la carretera principal hasta acá, es el barrio Unachi, que se está ejecutando próximamente este mismo proyecto, se irá al barrio Pucará. Y también ya estamos ejecutando, que vamos próximamente en estos minutos, acá al barrio de San Manuel, que también ya se está ejecutando esta grandiosa obra, en beneficio de todos y cada uno de los moradores de nuestra querida parroquia El Chaupi. ¿Cuánto está costando esta obra, la parroquia? Estamos aproximadamente con el presupuesto para el barrio San Manuel, el barrio Unachi y el barrio Pucará de 246 mil dólares y un remanente que hubo en el presupuesto del 2014, que hubo una asignación para el parque de 100 mil dólares. Eso, ya se compró el material para el proyecto de alcantarillado del barrio Chuyuchis. Estamos contentísimos, contentísimos, estamos muy agradecidos al señor alcalde, a la Junta del Agua Potale, aquí al presidente de nuestra querida parroquia, es un, las bases, como dijo el señor presidente, las bases esenciales para nosotros. Y nosotros nos sentimos muy agradecidos, ¿no? De parte de todos del barrio que aquí estamos y demostraremos hasta todo, les apoyaremos tanto a la Junta como al alcalde y les agradezco de todo. Gracias.